¿Para qué objeto? Muchas gracias, presidente. Primero que nada, agradezco el espacio y vengo a denunciar un tema que nos afecta directamente en mi municipio de Ciudad del Carmen, donde se quiere hacer el cambio de la Junta Especial 52 de Conciliación y Arbitraje. Se plantea cerrar las oficinas de la Junta Especial 52 de Conciliación y Arbitraje de Carmen para que los asuntos sean trasladados a la Junta Especial 48 en Campeche. Esto es inadmisible, dado que la Junta 52 de Carmen cuenta con 20 trabajadores y tiene poco más de 5 mil expedientes y desahoga más o menos alrededor de 50 audiencias diarias, mientras que la Junta de Campeche tiene sólo 7 trabajadores, mil expedientes en total y desahoga 5 audiencias diarias, o sea, nosotros hacemos 50 audiencias diarias y Campeche hace 5 audiencias diarias. La mayoría de los asuntos se tornarían en tiempo casi inalcanzable para cada uno de los trabajadores. En Carmen se encuentra la capital petrolera del país, el 90 por ciento de los asuntos que se lleva tiene que ver con empleados de empresas petroleras, por lo que hacer este cambio se violentaría en sus derechos acceso a la justicia pronta y expedista, así como afectar su economía, ya que tendrían que pagar viáticos, transportes, abogados para llevar sus asuntos a la Junta de Campeche. Se ha tratado de buscar solución a esto sin que al momento exista una. Buscaremos la reunión con la Secretaría del Trabajo y lo más importante es manifestar esta situación que es inadmisible en perjuicio de los trabajadores y sobre todo del municipio del Carmen. Muchas gracias. Gracias, senadora. Gracias.